Esa gente que comienza la semana entrenando y feliz en las historias. Ustedes se endrogan, ¿Ve? ¿Ve? Porque yo me paro con ganas de, no sé, que me hagan una autopsia y me entierren de una vez. Y abre los grupos de WhatsApp y todo y que feliz comienzo de semana. Si tú quieres que yo comience la semana feliz, ¿por qué no me transfiere 500 dólares? ¿Eh? Dos motivando ahí, ni que fuera Daniel Javis, ridículo. Artístico y ánimo, comienza tu semana con ánimo, con una piscina atrás. Ojo, con esa casa cualquiera comienza con ánimo, jodía uno que tiene que animar la olla para que le caliente el agua. No, tú no entiendes esto, pero tú nunca estás dañado con todito. No, no puedo creer que apareciste. Marita, qué emoción, necesitamos vernos, te lo juro. Necesito verte ya. Amiga, cuando tú quieras. ¿Puedes mañana? Mañana no puedo. ¿Tú puedes el domingo? Es que el domingo vienen mis papás, pero ¿tú puedes la parte? Es igual que tengo parcial en la universidad. En diciembre tengo el quince nada más libre. ¿Cómo estás tú en diciembre para ver si nos vemos en esa fecha? No, el 23 de diciembre a mí me viene la menstruación, ¿me entiendes? Entonces te voy a tratar mal. Además, te lo puedes sincronizar. Febrero del 2025, más o menos en esa fecha que me quiero estar casando. Todavía no conozco al tipo, pero más o menos en esa fecha me gustaría casarme. ¿Cómo estás el 3 de enero del 2027? Tampoco, pues, ese día. Te dije que los miércoles no puedo. Bueno, Michelle, te llamo mañana y cuadramos mejor, ¿sí, mami? ¿Quién es? ¡Adriana, eres tú! ¡Estamos perdida, amiga! ¡Nos tenemos que ver! Uno sabe que eso nunca se va a dar, pero es demasiado divertido cuadrar la fecha. No me interesa, chicos, ¿sabes qué? Tú nunca tienes tiempo para mí, pero te llaman tus amigos y sales corriendo como un imbécil. Te lo juro por Dios que te vas y te rayó el maldito carro. Pero si quieres, rayalo, rayalo, que yo estoy asegurado con univista y me lo dejan como nuevo. Pártale la ventana, haz lo que te dé la cara. Hola, esta soy yo, la que siempre está metida en el medio de la relación tóxica. Mi amiga siempre pelea con su novio y ya para mí es normal. Siempre le dice, maldita sea el día en que me enamoré de ti. Luego se contentan como si nada, a los minutos vuelven y pelean, se vuelven a contentar. Ella le revisa el teléfono y le pregunta, ¿quién es esa puta? Parece un libreto repetido, él se va de la casa y ella llorando siempre me pide que lo llame y le diga, Te di un golpecito sin querer, por favor, contéstale el teléfono. Él siempre responde, no quiero saber nada de esa mardita loca. Pero siempre hay que entenderlas porque si tu mejor amiga tiene una relación tóxica, tú también tienes una relación tóxica.